Para el caso de este video, sí volvimos aquí al Quindío, allá se ve todo el Quindío, estamos en medio de una loma y perdonarán si el ruido del viento pega en este video, pero pues lo vale la pena el fondo que tenemos aquí atrás y para este video vamos a hablar de las pick-ups, las pick-ups son un mercado bastante grande aquí en Colombia, bastante apetecido por algo Renault quiso lanzar su Alaskan en toda la región aquí en Colombia y Ford no ha sido la excepción lanzando vehículos como F-150, Ranger y para el caso de este video les traemos una edición especial de esta pick-up mediana Ford Ranger en su Black Edition para el modelo 2022 recuerden soy Nicolás Ramírez, bienvenidos aquí al carro colombiano y acompáñenme a conocer esta Ford Ranger Limited en su versión Black Edition, bienvenidos no olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video bueno y como se pueden dar cuenta, esta Ford Ranger se mantiene con la última generación que hemos presentado aquí en Colombia este facelift viene más o menos desde el año 2018, donde hubo una renovación en la parte del frente, en la parte de los rines no hubo un cambio generacional sino fue un lavado de cara únicamente y para este año 2022 Ford aquí en Colombia como importador quiso renovar o aumentar los portafolios de esta camioneta en el país integrando esta nueva versión al mercado colombiano claramente tenemos la misma versión Limited que ya hemos conocido aquí en el carro colombiano que les hemos presentado, que gran parte del mercado nacional la conoce pero ahora viene totalmente vestida de negro esos son los cambios que presenta netamente bueno, vamos a empezar aquí por la parte frontal de esta Ford Ranger Black Edition y vemos que ahora la parrilla es totalmente negra se sigue conservando el gran óvalo azul aquí en toda la parte central con la impresión de la palabra Ranger aquí en toda esta zona conjunto óptico en LED en su totalidad para la parte superior con DRL y también y un detalle que me ha gustado bastante, que a veces yo lo pido que sea en LED pero en este caso las luces antiniebla son halógenas lo cual funciona muy bien en carretera y más aquí en las carreteras colombianas donde la neulina siempre está a la orden del día otro detalle que cambió en esta Black Edition es que el bumper viene en la totalidad negro brillante donde normalmente en la versión Limited tradicional aquí sobre el difusor delantero venía un ski plate en tonos aluminio o cromados en este caso viene totalmente negro al igual que las inserciones o el marco de las luces antiniebla delanteras pasando al costado seguimos manteniendo la misma carrocería con las mismas dimensiones, los mismos ángulos de entrada 28 grados, 26 grados de salida y 26 grados de ángulo ventral ¿dónde se centran los cambios? bueno, el diseño de los rines sigue siendo el mismo de 18 pulgadas de varios radios pero ahora pintados en negro brillante al igual que las carcasas de los espejos que en la versión Limited que ya conocíamos venían cromadas al igual que las manijas de las puertas ¿qué islas entry sobre las puertas delanteras? seguimos manteniendo este aplique aquí sobre el guardabarro delantero donde nos dice 3.2, 6 velocidades automática otro cambio que me gustó mucho es que los estribos también cambiaron antes eran unos estribos tubulares ahora son unos estribos completos de lado a lado con una muy buena adherencia para poder acceder al habitáculo barras de techo funcionales metálicas en negro brillante y otro detalle que aquí se nota bastante que cambió es la barra de antihuelco que está instalada sobre el platón que antes venía forrada o con una carcasa en plástico ahora viene totalmente tubular en negro mate que la verdad la hace ver bastante ruda y esto ya viene de fábrica con el tercer stop integrado en ella seguimos conservando aquí la calca 4x4 sobre el platón porque este vehículo cuenta con tracción en las cuatro ruedas sobre la parte trasera no hay cambios realmente el único cambio se centra en la manija de apertura del platón que antes era cromada ahora viene en negro brillante ah bueno otro detalle que me gustó mucho el bumper también era cromado y ahora viene en negro brillante con los posapiés terminados en plástico negro mate las unidades ópticas halógenas en su totalidad de gran tamaño aquí la insignia Ranger y aquí está el emblema de Ford con el tradicional óvalo azul y allí está puesta la cámara de reverso que la verdad tiene una calidad bastante buena la llanta de repuesto viene ubicada aquí sobre esta zona debajo del vehículo el platón viene con su bedliner de fábrica instalado y ya viene de serie con esta pickup de la marca norteamericana hablemos del conjunto motriz no hay cambio seguimos manteniendo el mismo y tradicional y confiable motor Puma 3.2 litros turbodiesel de 5 cilindros que es capaz de producir 197 caballos y 470 Nm de torque esto se acopla para esta versión Limited Black Edition a una transmisión automática de 6 velocidades tenemos tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero asistente de descenso, asistente de arranque en pendiente y pues claramente los tradicionales modos del 4x4 4 con alta y 4x4 con bajo esquema de suspensión independiente de doble brazo en la parte de adelante eje rígido atrás con ballestas sin barras estabilizadoras frenos de discos ventilados adelante tambores en la parte de atrás con ABS, EBD y la dirección es de asistencia hidráulica la verdad es bastante suave para manejarla a pesar de que no es eléctrica pero aún así es muy cómoda manejar y muy versátil para la ciudad el radio de giro me parece que es suficiente para la longitud de esta pick-up que les estamos presentando en este momento bueno llegó el momento de conocer aquí el interior de esta Ford Ranger Limited Black Edition y vemos que aquí en el interior no hay cambios con la versión Limited que ya conocíamos aquí en Colombia se siguen manteniendo los mismos acabados rústicos y duros en la parte superior pero que tiene una muy buena visual al igual que en las puertas pero tenemos acolchados sobre estas carteras y los reposabrazos en cuero ese central también está acabado en cuero aunque no es ajustable ni en altura ni en distancia volante de gran tamaño forrado en cuero con costuras no está achatado tenemos múltiples mandos en la parte superior para comandar las pantallas del clúster de instrumentos tenemos una pantalla hacia el costado derecho donde nos muestra emisoras o música también el teléfono y el navegador sobre la parte izquierda nos muestra todas las asistencias en la conducción el estado del vehículo, los recorridos y en la parte central hay un velocímetro de forma análoga debajo de estos, hacia la parte izquierda hay mandos para el control crucero adaptativo y hacia la parte derecha para comandar la pantalla multimedia no hay levas detrás del volante es un detalle que sí me hace mucha falta a pesar de que el vehículo no tiene un enfoque deportivo sí pueden ser útiles sistema multimedia SYNC 3.4 con una pantalla de 8 pulgadas táctil con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay por medio de cable USB-A no es inalámbrico no tenemos cargador inalámbrico la ventilación es a dos zonas y se dirige desde unos botones que están puestos aquí sobre la consola frontal y también la podemos ver reflejada en la pantalla multimedia tenemos dos puertos de carga de 12 voltios dos puertos de carga USB sobre la consola central hay botones para los sensores de proximidad el control de tracción y estabilidad el bloqueo del diferencial trasero y el asistente de descenso que la verdad sí es bastante útil para terrenos destapados además de eso tenemos el selector del 4x4 por medio de una perilla con el 2H, 4H y 4L podemos pasar de 2H a 4H con el sistema Shift on the Fly mientras que vayamos andando hasta 100 km por hora la palanca tiene un recorrido vertical con un modo Sport o un modo manual que se dirige también desde esta palanca en forma vertical freno de mano o freno de estacionamiento todavía mecánico y dos portavasos de gran tamaño sobre la parte superior aún seguimos conservando luz de cortesía halógena espejo retrovisor electrocrónico para soles de gran tamaño con espejito y además de eso luz de cortesía halógena los asientos están terminados en cuero sintético la verdad son bastante cómodos tiene una muy buena sucesión el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico en distancia y en reclinación además de altura y además este asiento tiene un ajuste lumbar aquí por medio de esta palanquita que es totalmente mecánico el puesto del copiloto si es netamente mecánico ah bueno otro detalle el volante tiene un ajuste mecánico en altura y en altura nos hace falta la profundidad para este volante que siendo un vehículo de más de 200 millones de pesos debería tenerlo llegamos aquí a la segunda fila de asientos de esta Ford Ranger Limited Black Edition tampoco hay cambios plásticos rígidos en las puertas con acolchados en cuero sobre las carteras y los reposabrazos la distancia yo creo que es de las pickups más cómodas que hay en el mercado y las pickups medianas valga la redundancia vemos que la distancia entre las piernas y el asiento es suficiente la altura y despeje entre la cabeza y el techo es magnífica y el espacio es óptimo para tres ocupantes no hay casi incidencia del túnel de escape o túnel de transmisión a pesar de que sí hay no es nada incómodo y el espacio entre la silla y la consola central cabe en los pies de la persona que va en el puesto del medio tranquilamente ¿qué más tenemos? sillas acabadas en cuero me gusta que la inclinación de este asiento no es tan recta beneficiando los viajes largos aunque la suspensión trasera sí es un poco brincona y hace que las personas que vayan viajando en esta zona puedan llegar incómodas sobre la parte del techo hay una luz de cortesía halógena agarraderas de tía o agarraderas de techo y aquí en la parte central hay un reposabrazos central con dos portavasos de buen tamaño la verdad es bastante cómodo espacios para colocar objetos en las puertas hay portavasos hay lugares para colocar diferentes elementos y revisteros detrás de los dos asientos delanteros como podemos darnos cuenta aquí en este espacio ¿qué me haría falta? salidas de ventilación detrás de la consola central porque sí hacen falta para este vehículo y para la habitabilidad de los ocupantes de la segunda fila y además puertos de carga USB porque solamente tenemos un puerto de carga de 12 voltios y estamos hablando de una pick-up es por eso que la capacidad de carga de esta zona del platón toma gran relevancia normalmente les presentamos el volumen de un baúl no aquí les vamos a hablar de este lugar donde normalmente se trabaja con la camioneta es el platón para la apertura tenemos que tener desbloqueado el vehículo en la totalidad se desbloquea desde la llave y bajamos este portón que la verdad es bastante ligero el peso de este portón me ha gustado bastante bueno y aquí en esta zona tenemos la capacidad de cargar hasta una tonelada o 1023 kilogramos la verdad es una de las capacidades más grandes que tiene una pick-up mediana que hay aquí en el mercado nacional como les estaba mencionando cuenta con su bed liner totalmente de fábrica o recubierta para la protección de toda esta zona del óxido de los rayones y las demás inclemencias del clima aquí en esta zona podemos evidenciar la nueva barra antihuelco totalmente metálica y tubular que cuenta esta versión Black Edition la marca la llama San Antonio porque tiene este nombre no sabemos pero ese es un nombre de referencia dentro de la marca y lo que les mencionaba tiene el tercer stop integrado de fábrica este carro cuenta con el tercer stop aquí sobre la cabina pero aquí tiene otro tercer stop que ilumina bastante bien este platón cuenta con luz direccionada hacia esta zona que se activa desde un botón que está en el costado izquierdo del volante algo por mejorar que no le vi a este platón es un punto de carga de 12 voltios o si bien pudiese traer un punto de carga de 110 voltios algo que me gustó de este platón es que encontramos anclajes para sujetar cuerdas o cadenas o diferentes tipos de amarre para sujetar la carga que tengamos aquí en esta zona bueno para el cierre tenemos un sistema de guayas que aquí lo podemos ver que esto nos va a beneficiar para el peso cuando tengamos que subirlo hasta con un dedo perdón si se mueve la cámara podemos hacerlo con total tranquilidad el cierre y el ajuste es bastante suave normalmente estos portones toca darles duro pero en el caso de esta Ford Ranger Black Edition no es así bueno llegó el momento de hablar de seguridad con esta la Ford Ranger Limited Black Edition y la carga de seguridad de esta pick-up siempre ha sido muy buena incluso por encima de sus competidores aquí en el interior contamos con 7 airbags incluido el airbag de rodilla para el conductor Anclas y Sofix aquí en la segunda fila de asientos cinturón entre 3 puntos reposacabezas con forma ergonómica frenos con asistencia ABS BD control de tracción control de estabilidad asistente de arranque en pendiente control de descenso que funciona mucho en terrenos destapados la verdad es bastante útil el funcionamiento es bastante bueno con los ABS a esto se le suma asistente de estabilización de remolque ahora asistencias en la conducción tenemos el paquete Copilot 360 donde tenemos alerta de colisión frontal con frenado autónomo sensor de punto ciego no no tenemos sensor de punto ciego ese es el único elemento que le hace falta en seguridad a esta Ford Ranger Limited Black Edition pero tenemos asistente de permanencia de carril que lo podemos usar como asistencia o también como alerta también hay control crucero adaptativo que la verdad mantiene muy bien la distancia del carro de adelante sensores 360 grados y cámara de reversa este es otro detalle por mejorar porque podría tener cámaras 360 grados como lo tiene la Nissan Frontier que están enfocadas hacia las ruedas y en terrenos destapados la verdad es esto es de gran ayuda no tenemos asistente semi autónomo de parqueo pero pues en este carro la verdad un carro pensado en el trabajo creo que sería un plus si lo trajera pero no es un elemento necesario ni vital no es un elemento llegó el momento de que hablemos de sensaciones de manejo con esta ranger limited en su versión black edition mecánicamente no hay cambios no hay novedades no hay renovaciones tenemos el mismo motor que hemos tenido toda la vida con ranger el puma 3.2 de 5 cilindros 197 caballos y 470 newton metro con una caja automática sólo tenemos que automática de 6 velocidades la verdad es un motor que funciona muy bien es un motor confiable es un motor robusto es un motor potente en ningún momento lo va a dejar votado a uno por potencia por torque responde muy bien es muy bien mi novio con la caja la cara tenemos también en un modo sport que nos va a ayudar muchísimo a hacer sobrepasos en carretera entonces por el conjunto motriz no tengo queja el funcionamiento del sistema 4x4 también es muy bueno aunque seamos conscientes este vehículo su fuerte no es ser un off road como lo es tal vez un toyota hilux o tal vez también una nissan front pero bueno al final el carro se defiende el carro es capaz sí pero pues este carro está más enfocado en la comodidad y el trabajo rudo de lo que podemos cargar aquí en el platón la estabilidad me gusta un carro un poco brincones a la parte de adelante pero se controla muy bien con el control de tracción con el control de estabilidad que están muy bien puestos eso es algo que me gustó muchísimo porque están muy bien equilibrados en la entrada y en la fuerza con la que tienen que entrar porque no son nada invasivos a veces ni siquiera se da cuenta cuando se prenden aquí los testigos y entran a funcionar entonces la verdad es un buen aliado en seguridad este tema del control de tracción y el control de estabilidad en esta Ford Ranger los frenos también parece que están muy bien no son nada largos el tacto del pedal está bueno la dirección también es una dirección electro asistida que es suave es cómoda es progresiva y el radio de giro al final está bien es un carro que mide casi cinco metros entonces está muy bien puesto hablemos de cifras pues bueno hablar de cifras con este carro es como un poco ilógico porque no es un carro deportivo pero bueno tiempo de 0 a 100 que está sobre los 10.7 segundos un pase de 80 a 120 y esto me gusta mucho y aquí hay que decir una cosa si ustedes quieren que el carro responda con un buen torque no manden el pie hasta el fondo manden el pie un 80 por ciento y dirán que la respuesta al acelerador es bastante bueno entonces recuperación de 80 a 120 en un promedio de 5.7 segundos una velocidad máxima de 182 kilómetros por hora durante esta prueba que eso para una pick up mediana la verdad es todo un logro recupera muy bien hasta 150 kilómetros por hora no se le siente la velocidad y es un carro muy seguro para andar a altas velocidades y consumos pues es un motor grande 3.2 de 5 cilindros normalmente la competencia tiene 4 cilindros no más turbodiesel pero para este caso tenemos un motor mucho más grande y los consumos están dentro del rango en ciudad está sobre los 36 kilómetros por galón en carretera puede llegar hasta los 44 kilómetros por galón con un tanque completo de 21 galones puede estar sobre los 700 a 720 kilómetros por un tanque completo llegó el momento de hablar de conclusiones con esta Ford Ranger Limited Black Edition bueno hay que aclarar que este vehículo sigue siendo la misma Ford Ranger que hemos visto desde hace un par de años con el Payslip que llega aproximadamente desde el año 2019 no hay cambios la verdad es una versión que está pintada toda de negro la totalidad cambiaron los estribos cambiaron las barras metálicas aquí en la parte trasera pero de resto sigue siendo la misma pick up que hemos conocido siempre es un carro confiable es un carro bonito es un carro robusto que la verdad entre todos los vehículos de Ford es de los más aguantables y más durables es decir los que menos molestan con la parte electrónica entonces por ese lado de resto es un carro cómodo es un carro muy útil para viajar a pesar de que no tenemos baúl y si ustedes quieren utilizarlo para viajar lo más recomendable es que compren como accesorio el cobertor del platón para poder llevar las maletas porque normalmente toca llevar las maletas aquí en la segunda fila de asientos y si ustedes van con cinco personas la verdad el espacio es totalmente insuficiente pero de resto es un carro cómodo es un carro suave es un carro pensado para lo que el grueso de la población que compra una pick up lo va a usar que es para usarlo todos los días para servicios de paseo de vez en cuando para trochar pero es un carro útil citadino para el día a día no es duro tal vez como una Hilux no es robusto ni rígido como una colorado entonces la verdad este carro me parece que está muy bien puesto a pesar de que tenemos ballestas en la parte trasera no es tan brincona de resto la carga enlace de la seguridad es muy buena la respuesta al motor es buena el consumo es bueno por mejorar detallitos que el carro ya se empieza a ver viejo lo del sensor de punto ciego en los espejos de resto nada más y la verdad esto es un mensaje para ford estamos esperando que llegue la maverick ojalá llegase este año no sabemos por todo el tema la fluctuación del dólar pero sería un gran hit poder tener esta pick up aquí en colombia y además de eso la siguiente generación de esta ford ranger que ya está disponible en algunas partes del mundo la esperaríamos acá porque es claro que el mercado de las pick up en colombia es uno de los más grandes y de nuevo los más apetecidos entonces ford a ponerse las pilas de resto nada un carro que siempre me ha gustado mucho no tiendo a defender a ford pero igual es un carro que cumple su función y la cumple muy bien y bueno esta fue la presentación y el tradicional test drive que hacemos aquí en el carro colombiano para este caso en el lanzamiento de esta ford ranger limited black edition la cual ya está disponible en todos los concesionarios de la marca llegando directamente desde argentina el precio se lo vamos a dejar aquí en la parte de abajo al precio de la fecha del día de hoy cualquier duda comentario sugerencia en dejarla en la caja los comentarios y no siendo más nos despedimos con esta ford ranger black edición y hasta la próxima